Porque cuento Galay, mi princesa artista. Ni siquiera me dio tiempo a dar dos toques en su puerta, enseguida ella me abrió toda ilusionada mostrándome un nuevo dibujo que me había hecho. Mira Marco, al fin he terminado el dibujo con el que llevo varios días, te he dibujado junto a mí. Lo tomé para mirarlo detenidamente, siempre me sorprendía la manera en la que diseñaba sus personajes. Puede que yo no sea muy entendido en esto del dibujo porque soy un Pokémon, pero al menos puedo reconocer que no es muy común y sobresale del resto. Me encanta Victoria, no sé qué más decir ¿Quieres que te ayude a escanearlo? Tras decir aquello, ella tomó el dibujo de mis manos y lo guardó en un cajón. ¿Qué ocurre? Es que, ya no quiero volver a subir mis dibujos. Dijo con un tono de voz decaído. ¿Por qué dices eso? Pero si hace tiempo te hacía mucha ilusión mostrarle al resto tus dibujos. Es hora cuando nadie me conocía, pero una vez te vuelves popular, ya no puedes ser libre. Marco, de verdad odio este mundo en el que vivo. Ni siquiera en la vida real puedo ser libre, ser una princesa, y tener que esconderme del mundo por ser la hija de una de las aventuras de mi padre. Aquello lo dijo mirando por la ventana dándome la espalda, pero al poco sonrió. Jeje. Como quisiera escapar contigo lejos. Pero, Victoria. No digas nada, Marco. Se adelantó tapando mi boca con su mano. Tú se supone que debes obedecer a mi padre y protegerme. Así que jamás dejarías que huya de esta fquerosa jaula de hostío. No te preocupes, después de todo, me quedan mis pinturas y hojas de papel. Ahora voy a ducharme, si quieres puedes esperarme fuera. Y allí me quedé sentado en la entrada de su habitación. Pensando en todo aquello. En tan poco espacio de tiempo, había vuelto a ver la tristeza en sus ojos. Pensé que dejándola subir sus dibujos a internet bajo el anonimato podría sentirse un poco más feliz. Pero desde hace una semana se ha vuelto a sentir la decaída. Ojalá pudiera decirle que yo también deseo que sea libre. Escapar de esta familia, llevármela lejos junto a mí, ser su gala y que ella sea mi entrenadora. Y, también, me gustaría decirle lo que siento por ella. Que puede ser sincera conmigo y contarme lo que se le pasa por la cabeza. Todo aquello que le duele. Eso es lo que pensaba mientras acariciaba la mega piedra que tenía colgada en mi cuello. ¿Algún día podré mega evolucionar para ella? Al rato ella salió vestida muy elegante, así debía ir cada día. Hoy venían sus medio hermanas para visitarla y tenía que recibirlas a pesar de que no le gustaba la idea. Victoria, eran unas gemelas de un año más que ella, 13 años, muy mal creadas a pesar de venir de la familia real. Se ve que la educación superficial no sirve para hacer que una persona tenga auténticos valores. Ya abajo, su padre muy serio le preguntó qué tal estaba sin mucho interés y después se pusieron a desayunar. Victoria respondía todas las preguntas que su padre le hacía dándole la razón como a los tontos. Ah por cierto, te he traído un regalito especial. Dijo él tras ponerse en pie haciéndole señas al mayordomo. Klaus, trae eso que hay en el maletero. Como usted desee mi señor. De allí trajo un lienzo que lo colocó junto a Victoria. Aquí te traigo este carísimo lienzo para que pintes a tus hermanas. Tengo pensado colocarlo en mitad del salón para que todos lo vean. En aquel momento Victoria se puso en pie empujando aquel lienzo para hacerlo caer al suelo ante las miradas atónitas de todos los que allí estaban presentes. No quiero. Si quieres un retrato de tus hijas se lo pides a un artista que te cobre por ello, yo no voy a manchar mis manos de pintura por nadie. Después se fue corriendo hacia las escaleras para regresar a su habitación, yo fui tras ella muy preocupado. Necesitaba saber qué le ocurría. Además después tendría que calmar a su padre por si tomaba medidas. Aunque normalmente no parecía importarle el cómo ella se sintiera. Simplemente le encerró en una mansión y le pasaba dinero a su madre a cambio del silencio. Aunque su mujer sabía todo lo de la aventura, prefirió callar por la buena imagen. Me detuve antes de continuar subiendo tras escuchar a su madre echarle en cara que la culpa era suya. No creo que yo tenga nada que ver aquí. O mira, puede que sí. Quizás es que no pagué lo suficiente para que recibiera una educación adecuada. Exclamó su padre aún mostrando por su tono que no le afectaba demasiado. Su madre le dio su respuesta antes de dejarlo marchar. Después de que su padre reniegue de ella como si no fuera su hija, ¿cree que todo se debe a la educación? Y lo dice alguien que aprovecha la situación para vivir llena de lujos. No creo que tu hija sea lo que te importa en estos momentos realmente. Sonia, Ainara, vámonos. Ya arreglaremos las cosas cuando los malos humos hayan bajado. Y así se marchó sin más, mientras que la madre seguía criticándolo aún cuando la puerta ya se había cerrado. Después al fin pude subir hasta la habitación. Por suerte no había cerrado con el cerrojo. Victoria, ¿te sientes bien? Ella estaba de espaldas mirando por la ventana como cada día en el que se sentía más triste que de costumbre. Me jodé tanto. Ella es la que siempre aparece cuando le conviene. El dinero de mi padre se lo gasté en caprichos y en mí cuando le conviene que me vean arreglada. ¿De verdad le importo a alguien en este mundo? ¿Alguien sería capaz de luchar por mí sin buscar intereses después? Cada voy perdiendo más la esperanza por encontrar a alguien así. En aquel momento no pude resistirme más y la tomé con fuerza para abrazarla como tanto lo estaba deseando. Vicky, yo te protegeré siempre, eso te lo prometo. Pero Marco, tú simplemente lo haces porque mi padre te lo pidió. Es tu obligación. Me contesto mientras que sus dos brazos caían a ambos lados de mi cuerpo a pesar de que yo la tomaba con todas mis ganas. Eso no es así, puede que desde que nací fue entrenado para ser un guardaespaldas real, pero, a mí sí me importas, y no es porque eso sea mi misión como Pokémon, es porque así lo siento, porque eres el único humano que he conocido que de verdad me gusta. ¿Lo dices en serio? Por supuesto, sabes que de verdad sí me importas. Entonces, podría subir un vídeo mío a mi canal, mostrando mi cara. Diciendo quién soy y lo que deseo. En aquel momento la desprendí de mis brazos para ponerme a su altura y mirarla seriamente. Victoria, sabes que no puedo dejarte hacer eso. Si tu padre llegara a enterarse que tienes esas cuentas, aunque solo se vean tus dibujos y una voz sin rostro, es demasiado arriesgado, imagínate entonces si la hija oculta del rey se mostrara al público. Me alejarían de ti porque no supe cómo cuidarte. Victoria me empujó tras decirle todo aquello y a gritos me dijo que saliera de su habitación. Eres idiota, dices entenderme pero no es así, ni siquiera tú podrías salvarme de este puto mundo, vete de aquí, te odio. Después de sacarme a la fuerza cerró con el cerrojo para que no pudiera entrar. De nuevo me dejé caer al suelo. Es que, ya no podía más. ¿Qué podía hacer yo? Solo soy un simple Pokémon. Ojalá pudiera hacerla entender que ella de verdad sí me importa. Que incluso daría mi vida por ella no es porque para eso me hayan entrenado. He cuidado a más personas, millonarios, de la realeza también, una larga lista, y ninguno de ellos merecía mi vida. Pero contigo Victoria, todo es diferente. Me quedé allí ni se sabe cuánto tiempo, pero acabé por dormirme por el cansancio emocional. Y creo que hubiera seguido durmiendo si no fuera porque una tremenda explosión me despertó a mí y a todos los que había en la mansión. Tiré abajo la puerta de la habitación de Victoria. Lo que me encontré allí casi hace que me dé un ataque al corazón. Las paredes estaban destrozadas y en la distancia pude ver un mega charizard negro que volaba con Victoria en sus garras. No puede ser. Exclamé en alto mientras corría a gran velocidad para lograr alcanzarlos. Pero fue completamente imposible llegar. Estaba demasiado lejos y además tras llegar al acantilado, se desvaneció en una humareda por lo que no pude ver hacia dónde se fue. Después de aquello regresé a la mansión. Le conté a los guardias todo lo que había visto y me fui a su habitación para encontrar pistas de aquel charizard. Mientras Ray buscaba cerca de la ventana hecha pedazos me di cuenta de que el ordenador estaba encendido tras tropezar con el cable. Desbloqué la pantalla y allí descubrí que al final Victoria se había salido con la suya, en el monitor se encontraba cagado a la página de YouTube en el que había subido el video. Su padre vino de improviso descubriendo el pastel, el momento en el que había apretado al play y ella comenzaba a hablar en aquel video. Como se presentaba, diciendo quién era, dónde vivía. Su padre permanecía junto a mí muy serio mirando aquello mientras movía su cabeza de vez en cuando de izquierda a derecha preocupado por lo que se armaría después de que aquel video se hiciera más viral de lo que ya era. Y llegó un momento en el que ambos nos quedamos estáticos escuchando lo que ella estaba diciendo allí. Es por eso, que, quiero haceros una petición. Me gustaría que alguien me secuestrara. Quiero que alguien me rapte, una persona que posea una gran fuerza, que imponga respeto y de miedo, un gran entrenador con el que nadie haya podido tener una victoria. Quiero estar en verdadero peligro. Porque de verdad deseo ver que existe alguien en este mundo que podría arriesgarse por mí. Y puede que, eso me haga ver que nunca lo hubo, entonces esa persona podrá hacer lo que desee conmigo, pues ya no tendría esperanzas en esta vida. No quiero seguir viviendo en un mundo en el que no tengo esperanzas con nadie. Incluso los amigos que pude encontrar gracias a mis videos y dibujos, sé que ninguno de ellos se quedará para siempre. Promesas falsas que siempre se acaban rompiendo. Solo soy una maldita máquina que produce y más produce para el resto, pero nadie en verdad temió por mi ausencia. Soy el estorbo en mi familia, el sustento para otros, pero lejos de eso, no soy nada más que un ser miserable al que nadie jamás necesitará. Por eso, es mejor dejar de esconderme y al menos poder ser mínimamente libre en este video para después desaparecer y así que todos puedan dejarme en paz. Se terminó el video. Madre mía la que se armó. Recibí una tremenda reprimenda por parte del padre. Me dijo que tras que fuera rescatada sería despedido. Cientos de guardias se pusieron en su busca mientras que los medios de comunicación acosaban a su padre. Yo la buscaba desesperado casi sin descanso día y noche. Tras un par de días dieron con el paradero del entrenador de aquel Charizard, pero los guardias regresaron mal heridos así como los Pokémon policía entre otros. ¿Qué clase de entrenador era ese? ¿Tan fuerte era? Eso no sería un impedimento para que al fin pudiera ir a por ella. ¿Acaso su padre no se iba a dignar a buscarla a él mismo? Tenía que dejarle el trabajo a otros. ¿Eso era lo que su hija le importaba realmente? Lo mismo que a su madre. ¿Por qué he sido tan tonto por Dios? ¿Por qué no me di cuenta antes de lo que ella había estado sintiendo todo ese tiempo? Pensé que podía comprenderla plenamente, pero olvidé lo más importante, dejar que ella pudiera ser libre como tanto deseaba para poder ser feliz. Aunque tuviera que enfrentarme a toda su familia por ella. Todos esos eran mis pensamientos mientras me dirigía al palacio en el que aquel entrenador se encontraba apresando a mi victoria. Por lo visto, él fue en un pasado un campeón de otra región. Pero tras que la fama lo poseyó, fue de mal en peor destrozando su carrera como gran entrenador Pokémon. Seguramente por eso se marchó a otra región para alejarse de todo aquello. Ya estaba en la entrada de aquel enorme palacio que parecía tan descuidado. Salté las verjas y corrí hacia la entrada principal. Pero un samurota apareció saltando desde el estanque cubierto de hojas que había al lado derecho impidiéndome el paso. Tuve una pelea en la que tras mucho esfuerzo, logré quedar victorioso. Después entré al interior del palacio. Era un lugar que parecía no tener ningún habitante, pues todo estaba sucio y los muebles tapados por sábanas blancas llenas de polvo. Subí las escaleras y esta vez fue un chandelurel que cayó desde arriba para desafiarme. Tuve que derrotarlo al igual que pasó con el samurot. Y según iba subiendo, me topé con tres Pokémon más en cada piso. Un magnesone, un alopung y un pangoro. Estaba realmente cansado, con una quemadura en mi brazo izquierdo y una herida en mi costado. Pero eso no me iba a detener. Iba a salvarla para llevarla conmigo hacia la libertad. Ya estaba en lo alto de la torre más alta. De verdad parecía estar dentro de un cuento en el que yo era el valiente caballero que salvaría a la princesa custodiada por un dragón. Y ante mí, apareció aquel entrenador saltando del lomo de su Mega Charizard X mientras me mostraba una sonrisa segura. Y ahora, demuéstrame lo que vales. Si de verdad mereces ser el héroe de esta historia. Coloqué mis brazos en cruz preparado para todo y me lancé contra él. No importaba las veces que me cayera, volvería a levantarme. Aunque me doliera el brazo, todo mi cuerpo, podía escuchar la voz de Victoria llamándome desde el fondo, como ella corría hacia mí. Menos mal que estaba sana y salva. No parecía haber sido maltratada ni nada por el estilo. Pero aquel entrenador la detuvo poniendo su brazo en medio mientras que ella tomaba el Mega Colgante que siempre llevaba colgado, ese que le entregaron para que yo Mega Evolucionara en caso de peligro. Ahora me sentía cagado de energía y ella me sonrió entre lágrimas tras aquel entrenador. Vaya, parece que existe un gran vínculo entre vosotros. Quiero ver más. Ibas a ver todo nuestro poder al máximo, ahora que ella me había dado la fuerza que necesitaba iba a acabar con él para rescatarla. Me lancé cargando todo mi poder y le impacté con un tremendo psico corte. Después él intentó devolverme el golpe con sus llamas pero mi velocidad había aumentado y pude esquivarlo. Fue una batalla épica en la que podía escuchar a Victoria como me indicaba qué hacer, la manera en la que me guiaba como si fuera nuestro primer combate Pokémon. Y sí, eso es lo que era. Victoria, como deseo llevarte conmigo por todo el mundo, este es el momento en el que me he sentido más feliz desde que te conocí, al fin teniendo una batalla Pokémon como tantas veces habíamos soñado. Pienso acabar con esto de una vez por todas. Y aquel preciso instante acabé con mis dos espadas sobre el cuello de Charizard, si no fuera porque ella me pidió que me detuviera, me hubiera dejado llevar. Marco, no sigas, ya fue suficiente, no hace falta que me demuestres más. Ahora que el entrenador la dejó libre y ella vino corriendo hacia mí con una enorme sonrisa en su rostro. Después pasó a abrazarme con fuerza mientras me decía que ya no quería que siguiera. Me siento tan feliz Marco. Necesitaba tanto tus abrazos. No te imagines todo lo que te extrañé estos días aquí. De verdad que, tenía la esperanza de que tú fueras el único que pudiera rescatarme. ¿Te ha hecho algo ese desgraciado? Dije mirándola de arriba abajo buscando alguna herida o algo. Pero ella puse sus dos manos en mi cara. No te preocupes, él no me hizo nada malo. Es más, ha sido muy amable conmigo y me lo pasé muy bien junto a él. Me presento, mi nombre es Daniel y antaño fui el campeón de Tecelia. Siento si antes me comporté así, pero debía ponerte a prueba. Dijo aquel entrenador que se había acercado a nosotros. De verdad que no entiendo nada Victoria. Daniel era un seguidor mío que prefería mantenerse al margen en vez de hablarme como otros hacían. Pero según lo que mis dibujos e historias le hacían sentir, pudo sentirse identificado en muchas ocasiones y es por eso que él decidió ayudarme tras ver mi último vídeo. Por lo visto, todavía hay personas que merecen la pena en el mundo. Así es, quería poner a prueba a todo aquel que deseara rescatar a Victoria, solo el que se atreviera a abatirme hasta el final, sería merecedor de quedarse a su lado por siempre. Ahora, marcharos de aquí y sed libres como tanto deseáis. Pero Dani, ¿qué pasa contigo? ¿Tú no deseas serlo también? Preguntó Victoria poniéndose en pie para tomar su brazo. Yo, hice cosas de las que me arrepentí. Deseaba ser el mejor entrenador, llegar a lo más alto y que todos pudieran entender mis deseos, lo que yo consideraba correcto. Pero poco a poco me dejé llevar dejando de ser lo que en un principio fui, incluso, mis Pokémon estaban pagando mi culpa. Es por eso que decidí refugiarme en este palacio abandonado por años y no dejarme ver nunca más. Ya es muy tarde para pedir disculpas. No lo es Dani. Dijo Victoria poniéndose frente a él. ¿No crees que te mereces otra oportunidad? A mí me has demostrado estos días que eres una gran persona. Además, tus Pokémon seguro están deseando volver a combatir junto a ti, recorrer todo el mundo y ver grandes maravillas. Daniel se quedó en silencio mientras que sus Pokémon lo rodeaban también en silencio. Por favor. Insistió Victoria de nuevo tomando sus manos hasta que él se dio sonriendo algo cortado. Está bien, me has convencido. Chicos. Dijo dirigiéndose a sus Pokémon. Creo que nos iremos de aventura otra vez. Todos se pusieron eufóricos de la alegría lanzándose sobre él para abrazarlo, el pobre casi es aplastado. Después Victoria y yo nos despedimos dejándole ahí con sus Pokémon. Pero antes de salir Daniel nos pidió que nos detuviéramos. Y gracias a él escapamos de la región para así poder empezar desde el principio todos juntos. Y claro que nos buscaron, pero cuando al fin su padre logró encontrarnos, nosotros ya nos habíamos convertido en un gran equipo, habíamos hecho más amigos Pokémon y nuestra colección de medallas de gimnasio era tremenda. Así que al final nos dejó ser libres, y puesto que ella siempre fue un obstáculo en su reinado, no le importó que se marchara. Después de todo, ya ni el pasado le afectaba. Victoria era sumamente feliz solo con nosotros, no necesitaba a su familia ni a falsos amigos. Yo, su primer Pokémon que además me convertí en su novio y el resto del equipo junto a Dami y sus Pokémon en sus mejores amigos. O mejor dicho, su única y verdadera familia. Porque para ser familia, no se necesitan lazos de sangre, simplemente con estar allí junto a ella basta. Fin. 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 Gracias por ver el video